Hola, muy buenas a todos, soy Demper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse, en este caso pues ya vamos con la nueva expansión que nos la han traído ya toda fresquita, hemos hecho un análisis en el canal de Yoritomo en el Twitch y espero ya poder subirlo a lo largo del día de hoy, si no mañana, a muy tardar. Todo eso que decimos en el análisis básicamente es antes de que las cartas estuvieran siendo jugadas, así que era un poco de predicción más algún estudio que se puede haber hecho o mirar las listas de otra gente. Pero ahora ya vamos con lo que es la expansión en sí misma y ¿cómo vamos a empezarla? Pues primero de todo vamos a abrir muchos sobres. Tenemos aquí en el baúl que yo tengo 5 notificaciones, ¿por qué? Vamos a ver, una y una. Tenemos aquí, por la paciencia nos dan 2 sobres, después esfera animada por una promoción en redes sociales igual que los 10 tiques estos y después tenemos lo típico de que nos van a regalar uno de los mazos de los 3 que nos ponen habitualmente, más los 10 por empezar en la nueva expansión. Así que está bastante bien el tema este de que vamos con 10 sobres, sobre todo porque las últimas copas no daban sobres para la siguiente expansión por alguna razón extraña y esto es una forma de tener así 22 sobrecillos más y la esfera animada, pues mira, otra más que se suma a mi muy gran colección de esferas de ellas porque solo las gasto en los líderes que me gustan. Entonces voy a recoger todo esto y vamos directamente a la apertura de sobres, que tengo unos cuantos por abrir y hay muchas cosas que abrir, que quiero probar algunas clases, a ver qué tal surgen con las cartas nuevas y nada, vamos allá, a ver si tenemos suerte en esta ocasión. De cara a los líderes no tuve suerte yo, tuve que hacer un spark y después del spark de repente me sale el líder del hada, pero la bronce no me ha salido. A ver si en esta expansión tengo un pelín más de suerte tarjeteando los líderes que yo quiero. Y hablando de líderes, tenemos ya abierta la promoción esta de Shaman King que, a ver los precios, yo creo que serán, exacto, 500 cada uno como es habitual y con un precio un poquito reducido si los compras todos juntos A ver, son muchos líderes, así que si queréis toda la combinación de esto, pues adelante. Yo he probado a ver un capítulo de la serie no me ha convencido todavía, voy a darle lo típico, tres capítulos de prueba y si no, pues se siente no estaré hecho yo para esta serie. Y vamos ahora con lo que importa de verdad, que es las cartitas compradores, no, 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 fuera, fuera, fuera aquí comprar packs y a ver, a ver si tenemos suerte en esta ocasión eh... ah, vale, esto es con cristales, sí, sí, quita, quita vale, a ver, con cristales tenemos una cosita interesante, porque vemos aquí que tenemos ilustraciones especiales para las fundas y avatares y van a estar dos de ellos animados uno va a ser el de Wilber y otro el de Kwon que ya sabemos que es tía también el tema de tener unos sobrecillos extra y el sobre legendario este está muy bien, pero claro ya te estás yendo en eh... 5000 cristales para poder llegar hasta aquí, mínimo vale que te dan 10 sobres entre medias pero uff, a mí me parece bastante carete si queréis esa funda en concreto, adelante pero bueno, yo voy a pasar de ello y vamos directamente a lo que toca 24 sobres de tickets a ver qué tal... hay muchas cosas que quiero que me toquen en esta expansión sobre todo Wilber es uno de ellos así me ahorro muchos cristales, muchos viales tengo viales para hacerme el mazo que yo quiera pero... a poder ser que me toque así esta, mira a ver, animada no la tengo nada en absoluto me recuerda mucho el estilo de dibujo de su cara a algún anime, pero no sé qué anime seguro que es algún artista así reconocidillo vale, tenemos aquí esta, la carta dual muy, muy chula, la verdad esta es la versión alterna, ¿verdad? esta es la versión alterna de la carta bueno, animada, no está mal a ver, es un hechizo de concesión bastante interesante y aquí el otro hechizo poquito a poco no me quiero parar a no ser que sean cartas que quiera leer bueno, tengo ya dos copias de este, en serio bueno pues, dos copias de este en caso de que quiera ir con las evoluciones y la primera que me toca legendaria es como no, de clerical a ver, es la que no quería porque no creo que se vaya a jugar alrededor de este arquetipo de buenas de primera se va a jugar primero a guardias pero bueno, es un combatiente bastante interesante que va alrededor de una mecánica de curaciones ahora no tenemos elana, santuario y esas cosas entonces, esta es una otra forma de volver a meter en la palestra las cosillas también se ha ido set así que lo han sustituido por otro set distinto no sé por parte de curaciones tienen bastantes cosillas interesantes pero no lo veo tan tan ganador como por ejemplo sería el de guardias en ese sentido y aún así están jugando mazos muy agresivos y a lo mejor ni siquiera te da tiempo de jugar el mazo de guardias tengo ya el playset completo de este bicho hay tres doradas consecutivas del bicho este al menos tenemos una legendaria venga, líderes, porfa no es un líder pero bueno Kagemitsu que a ver, es una carta muy interesante de cara a las evoluciones porque básicamente es un es un Dráfula que está evolucionando constantemente él sin tener que tú hacer una acción pero bueno una cartita más que entra y este me parece que es de los más tochos que ahora mismo para Imperial porque lo de robarle puntos de evolución al rival está muy chulo muy muy chulo y además puede silenciar a bichos y este es el mejor turno 1 que he visto en muchísimo tiempo se puede poner en un 3-3 sí, porque sí por un vínculo 5 o sea estas cartas dan una impresión de que Imperial va a estar bien pero yo creo que Nigromante Vampírico Clerical van a estar un poquito mejor un poquito bastante mejor en ciertas ocasiones 3 legendarias consecutivas ostras no me voy a dejar y esta sí esta es la versión normal de la carta bueno aquí tenemos a Ginsetsu esta sí que quiero oír a ver qué nos cuenta ah, es verdad que habla con el con el acento de Kansai el acento de Kansai a mí me es imposible entenderlo mira que estaba en Kansai y me costaba entender a la gente cuando estaba allí cuando ya llevo unos cuantos días en Japón y ya más o menos tienes el oído acostumbrado ¡ay, va! mira soporte para el clerical esta que es la neutral que te hace muchas cosas y que podría servir para el clerical porque tiene guardia y otra es la ilustración alterna bueno ¿esta tiene alguna voz? ah, solo habla ella estaría bien que hablaran las dos en esa carta en concreto y por aquí ¡joba! ¿puedes aparecer un poquito menos? por favor me gustaría que aparecieras un poquito menos y dejes espacio a los demás y mira secretos mola mucho la animación de esta carta mola muchísimo y eso que es simple es simple que es un torneo allí en alrededor pero no sé la estética de la carta es brutal y aquí me han tocado unas cuantas cosillas como es una ilustración alterna en estas concretas te regalan los dos avatares y la funda de las cartas esto está muy chulo porque esta funda mola mucho y si vas a jugar en dimensional pues mira está muy bien y aquí vemos que me han tocado bastantes legendarias tres legendarias distintas nada, nada mal nada mal y por cierto en dimensional he estado viendo que hay alguno que lo está jugando y tampoco responde mal en la expansión esta nueva he visto turno 6 ganando las partidas mola mucho la animación no me había tocado antes mira que son cosas sencillitas pero le dan ese toquecillo de calidad y aquí tenemos a Filene a ver que dice Filene Hyou Gaió Hyou Gaió Hyou Gaió Hyou era era frío tal cual y Gaió es como una una colería vale el escudete este que es un amuleto muy bueno y además permite jugar muy eficientemente el león yozuki a ver no me acuerdo que voz tenía esta señorita por favor que la pueda entender arrastra las palabras cabrona porque no podéis hablar de una forma que entienda vuestro japonés tenéis una voz impresionante y el acento de Kansai mola mucho pero no lo entiendo mola mucho por la estética que le da es como es como muy cantarín mola mucho el oírlo pero entenderlo ya es otra cosa vale sobrecillos normalillos venga venga que empiecen otra vez doradas y que no sea el el bicho que hemos visto antes ya más tres copias de él no puedo mira 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 bien aquí hay muchas cartas buenas primero tengo a Wilber que lo quería porque este es el primer Wilber que voy a poder jugar y pinta muy bien pero además está Kali para vampírico que he visto partidas en las que puedes hacer turno uno la uno dos turno dos Kali evolucionada turno tres detective y esa es una mesa estúpidamente potente así que cuidadín porque esta señorita permite jugar a la detective en turno tres y evolucionarla son muy muy bestias esas cosillas aquí tenemos el que ya dije antes y esta que me gusta mucho el tema de que vas tradeando combatientes tarjeteando tú es muy muy divertida esta carta y a ver como es la evolución me gusta más y evolucionar un muy buen sobre este que compense porque voy a ir unos cuantos como este que no toca nada aun así no me puedo quejar me han servido bastante legendarias solo faltaría que me tocara algún líder entonces ya sería la leche venga venga también más copias de legendarias que quiera utilizar como el de como el de clerical estaría bastante chulo aquí está Wilber ah y me salió la ilustración alterna de esta carta no me di cuenta pues ya tengo las dos ilustraciones estas y Yuzuki y Wilber nada nada mal joda estamos yendo con muy buen ritmo después voy a hacer una recapitulación de todas las cartas que me han tocado por lo menos de las doradas legendarias a ver cuantas me faltan de los playset para aquellos que no entendéis la nomenclatura que estoy utilizando con playset me refiero a la cantidad de cartas que vas a utilizar y en este juego pues como no sabes como va a deparar el meta a ver hay algunas que si que sabes que va a llevar tres copias pero como no sabes como va a deparar el meta pues el playset yo lo nombro a tener tres copias de ellas para siempre poder jugar todo lo que quieras vale nada por aquí lo bueno que tenga Ginsetsu es que ella es un buen soporte para para negromante no esencial porque ahora mismo negromante tiene muchas cosas buenas pero está muy bien tiene sus mecánicas y al fin y al cabo es un es un albert para negromante y eso siempre viene vale vemos que nos toca por aquí oh mira esta carta es muy buena en ritos de tierra a ver si se puede jugar ritos de tierra porque este es muy muy bestia y mira me ha tocado animado a ver es feo como como pegarle un padre con un gacetín sudado pero uff es horrible pero bueno al menos es una carta muy útil nada por aquí un montón de lolis de estas pero nada también otra clase que no nombré al principio y que seguramente también se utilice es forestal forestal es una clase que está bastante curiosa ha perdido algunas cartas muy importantes Shammu Shama era una carta brutal para tener una agresividad de varias fuentes pero tiene mucho soporte alrededor de seca y de las hadas así que a lo mejor sobrevive con ese mismo la misma potencia que tenía que ya era top tier nada por aquí esta es la carta que habilita lo de Kani y después jugar la detective como tengas esa curva lo que va a sudar tu rival para poder recuperar el ritmo de la partida vale me ha tocado un líder me acabé de tocar un líder el maquinista un líder paradimensional que no voy a utilizar en mi vida porque es un juzbando y eso es un juzbando que me cae muy mal tanto por el lore de la historia como como por las veces que me lo he topado enfrente y a mí siempre me ha molestado ay bueno tenemos un líder tiene alguna frase así interesante sigue con su misma voz pero sus frases no son nada interesante y el perro te le ha puesto algún efecto es muy bonito el efecto que le han puesto a la evolución por mucho que me desagrade como está de tanto pedaje que tiene pero bueno es una bronce así que tampoco le demos mucha importancia me pica el ojo no sé por qué está animada tengo interés mola más sin animar que me está pasando que me están gustando mucho más las cartas sin animar que animadas al menos la ilustración nada por aquí tampoco a menos variedad de legendarios no me está faltando nadie lo tenemos el líder este señorito y ninguna diferente legendaria bueno no está mal ya tenemos un líder de la expansión como podéis ver solo hay dos es o juzbando o waifu que me va a tocar pues como en la expansión anterior que me tocó tres veces el vampiro del demonio ese que no lo jugué más que una copia además por cierto a partir de hoy ya tenéis el nerfío de tolerancia así que hoy es un buen día para conseguir viales a través de ella oh dos varaditas nada mal esto es muy buen soporte para las marietas a ver que voz tiene ay que bonita la voz y la botánica lunar que esta era ah guardia de forestal si esta es soporte para evoluciones en el que han venido ahora una mecánica de evoluciones para forestal no sé yo si sobrevivirá comparado con seca porque seca esta muy muy bien pero bueno es autoseficiente la mecánica en si misma lo que pasa es que claro con quien vas a ganar con seca aunque claro seca también es de evoluciones ella evoluciona así que ahí puede que haya algo vale nada por aquí las tres cartas que son de enfrentándose a los homens animadas y el resto que le surzan por cierto tengo muchas ganas de saber que pasa en la mini expansión porque no hemos tenido carta legendaria neutral es la primera vez que pasa eso y recordemos que los homens que antes lo digo y antes pasa la anterior expansión me tocó dos veces tres veces el vampiro y ninguna waifu que está pasando ahora ay dios ay dios que asco me das tío que asco me das pero me está tocando con mucha suerte esto tiene un 0,03% de posibilidades de tocarte mira que hay cosas nuevas mira que hay cosas nuevas hay muchas cosas nuevas muy útiles bueno bueno al menos una diferente la aramia bien bien la aramia que está la he visto en el mazo ese que os dije de dimensional que tengo que investigarle un poquito es otra máquina más que entra y es artefacto también a la clase a ver como funciona eso para ganar tan en early y tal tengo que investigarlo un poquito pero bueno es una forma de tener alguien con asalto por su evolución y tal y puede limpiar mesas no sé no sé que eficiencia tiene tan grande pero bueno tiene un coste bastante bajo para las cosas que puede llegar a portar así que en ese sentido puede estar muy bien y al ser artefacto pues puede jugar alrededor de la fábrica bastante curioso a ver a qué estudiarlo la verdad me parece una carta bastante curiosa la verdad ay mira que me gustaría no jugar dimensional porque no no es una clase que que yo juega a gusto pero ha estado muy bien últimamente de cara a torneos a ver a ver cómo evoluciona en esta expansión el meta de cara a torneos porque recordar en torneo y en el ladder son cosas distintas en algunas partes va a haber un mazo que esté ahí roto en los dos sitios pero de cara a torneo tienes que pensar en los matcha en los enfrentamientos entre unos y otros aquí tenemos un avatar que está bastante bonito la verdad no me voy a quejar y venga continuamos aún me quedan 37 sobres ah y recordar también tenemos el evento de los cofres de este de la lotería así que en el canal de discord recuerda que tenemos un canal para poder realizar enfrentamientos entre nosotros no se pueden repetir los jugadores así que ir apuntándolos en una libreta con quien os vais enfrentando y otra legendaria en este caso la de negromante si no me equivoco si la de negromante que es bastante aleatoria pero bueno por atajo 1 puedes activar una de estas aleatoriedades si te sale lo de restaurar punto de evolución o lo de curarte o dañar a un bicho y no hay un bicho al comienzo pues por 1 has hecho una última voluntad pero y bueno y has conseguido dos sombras la del hechizo ya que es un atajo y el combatiente que entra y muere o sea son dos sombras por coste 1 y una posibilidad de que salga algo más así que no está mal en ese sentido a ver que importancia tiene en verdad comparado con todo lo que tiene ya esta clase que está bastante rota ahora mismo otra cosa ladras o hablas mira me quejo de que la gente arrastra las palabras este no separa las palabras directamente bueno al menos dice ita ita como itai que es me duele que se puede acortar en ita vale kurai es es decir está oscuro lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Y voy a escuchar sus voces Aunque no me interese por el personaje Más que nada porque voy a escuchar Si se juega a Imperium voy a escucharle Todas sus líneas de voces muchas veces Ya que él va a entrar muchas veces y evolucionar gratis Eso no es lo que es No, no, no Estoy muy mal en Japón Eso hoy es cosa mía Y eso que he estado viendo Algún que otro anime últimamente Para ponerme al día De alguna serie Ya os digo, me vi el primer capítulo de Shaman King Y todo Ya os digo, me parece un poquitín infantil La forma de narrar Pero a lo mejor solo es en los primeros capítulos Le daré una pequeña oportunidad Y esta animada ¿Por qué son mejores siempre sin animar? ¿Qué está pasando esta expansión? ¿Y esta? No sabría decir cuál es mejor Aquí un poquito de diferencia Mira No, la carta La carta no cambia prácticamente A lo mejor es por eso Dos doradas Dos bronces Dos bronces Y aquí dos legendarias Is Uh, animada ¿Tienes alguna animación chula? No, pero tiene mucho brillo Ahora le va a salir Además es una carta Que sí que vas a poder ver evolucionada Ya que La marineta 2.0 Está bastante chula Y este de Karen M3 también está bastante bien Eh Como bien dijo Sein en el análisis En turno 2 lo juegas Y en turno 3 Juegas la fábrica de marionetas Y tienes ahí Infinitos cuerpos En curva La sirenita esta Que No está nada mal En verdad La puedes jugar por atajo Para Para seguir haciendo La mecánica de bufos O la puedes jugar por completo Y que te entren bichos Que ya están bufados Y activen sus Sus preludios Así que está Bastante curiosa Y No Aquí nada El martillo animado Este Animado Que bueno Normalmente se va a jugar por atajo Aunque Se puede llegar a pensar en él Como combatiente Ya que te pega dos curas Son dos combatientes Ya que se invoca a sí mismo Otra vez Y tiene guardia también Así que Tiene esa segunda utilidad Pero claro Su costa a lo mejor Habrá que estudiarlo Habrá que estudiarlo Pero una cura por uno Este es el sustituto del set Al fin y al cabo Y aquí No me tocó nada nuevo ¿Verdad? No, sí, sí Es verdad El El tío este De Nigromante Ya digo No me puedo quejar Por el ratio de legendarios Que me están saliendo Pero que me toque dos veces El maquinista Que me toque la waifu Porfa Que Laura Tiene una pintaza Como líder Que flipa Hay tres copias De este Ya tengo el playset De este Y no No quería jugar a Imperial No quería jugar a Imperial Porque me parece que Tiene los mismos problemas Que está haciendo Imperial Desde hace mucho tiempo Es extremadamente agresivo Pero ya está Paran los pies Y ahí se quedó Y eso que ya digo Le están saliendo cartas interesantes Pero Yo creo que tiene el problema ese Es muy agresivo Pero Si tu rival Sabe controlar un poquito la partida Y ahora hay cosas para poder hacerlos Con relativa facilidad Pues Yo creo que Le para los pies Bastante rápido Nada por aquí No me toco Ningún sobre Full animado ¿Verdad? En la mini expansión anterior Me tocaron unos cuantos Que a lo mejor Aquí ya tardará un poquito Que me toque un sobre Full animado Pero bueno Y por aquí ¿Qué tenemos? Nada También Uff Seguía Venga Venga Laura Este Por ejemplo Está curioso Por el tema De que Por uno Estás metiendo Dos cuerpos Y gastando Negromancia Dos Que ahora Gastar Negromancia Está bastante bien En Negromante Porque las Las usis Entran Muy rápido Si puedes gastar Negromancia Muy pronto Venga Venga Que me toque Lo que estoy buscando Venga Legendarias Tengo viales Para fabricarme Prácticamente Todo lo que quiera De plata y bronce Y voy a seguir saliéndome Y más aún Ahora que tengo La promoción esta De De Los Enfrentamientos Para conseguir La lutería Y Segunda copia De esta señorita Beler Belerofonte Belerofonte Me suena un montón De la mitología Y Uff Otra vez animada Esta Mola ¿No? Dos copias de esta Que yo quería Más Wilber Pero bueno A lo mejor Hay que darle Una portugía Y todo ¿Quién sabe? Hola Venga Venga Uff Esta ¿Qué era? Ah vale Esta era la de soporte De De ritos de tierra Que es esencial En ritos de tierra Porque Te pone de que Vas aumentando El ritos de tierra En la mesa Todos los turnos Y eso Es brutal No tienes que dedicar Tus recursos A fabricar cosillas Ya están en la mesa Y solo tienes que utilizar Cosas para romper Nada por aquí Por eso me gustaría Que me dijerais En los comentarios Que tal está el audio Porque no sé por qué Yo grabo los vídeos Al máximo En la captura Toma No sé si el golpe A la mesa De ese encuadrado De la cámara Toma Los dos líderes De la expansión Y tengo una White for El día uno Así me gusta Así me gusta Sí señor Tiene una pintaza Laura Además tiene una voz Muy fuerte Esta señorita Mola un montón Chivokuo Motto Chivokuo A ver Tetsubou Es Desesperación Chivokuo Era Tenía una relación Con infierno Pero no sé El infierno El infierno Es otra cosa Tatakae Es la orden De ataque Es Es atacar Senketsu Katsai Senketsu Katsai Ah Además esta es Una frase muy típica De ella Esta la decía Ella también En su Anterior versión Que era Senketsu Katsai Kyoran No sé Lo que Significa De eso Tata 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 Ya lo dijimos Antes De atacar Tata 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 Ahora mismo Tenía otra sección distinta Imasuguni A ver Va en esa dirección pero creo que no es una traducción Fiderino Buah Los dos líderes Así Como bien dirían Uno que yo me sé Facilito Mira, hablando de imperiales La otra legendaria La de los mosqueteros Esta está curiosa porque si tienes Dos puntos de evolución en turno ocho Puedes evolucionar cuatro cosas Sin hacer tú la evolución Y eso Puede ser muy peligroso En esta clase, podemos activar un siete al máximo Muy fácil Muy muy fácil Eso puede ser peligroso Muy peligroso Y aquí pues mira, tenemos la señorita imperial Que tiene el soporte de las De las evoluciones Porque puede llegar a costar cero Y tiene asalto Así que está bastante curioso También porque ella al evolucionar Le da guardia a todos los soldados Y eso se puede ir muy rápido de las manos Muy muy rápido Aparte hay reducción de coste Con Octo también hay reducción de coste O sea, podrías reducir el coste por la evolución de Octo Y por la mecánica de Octo Del arcano También podríamos pensar en que el arcano celestial de Octo Que normalmente no se utiliza Porque vas directamente a Octo y ya está Uff Que sobre más tocho, ¿no? Mira, mira, mira Y está animada la funda No me fijé en el otro En el maquinista Porque no me importaba Pero aquí está animada la funda ¿En serio? Uff Es que mola mucho su cara Mola mucho Es cara de loca que flipas Oh Que dan los cuatro avatares Que pena que no vaya a usar ninguno de vosotros Pero mira Los cuatro avatares Como mola Si señor, si señor Y ya los últimos siete sobres Wow Menuda apertura para 87 sobres Para 81 sobres Yo creo que no me voy a quejar Por lo menos hoy Dale, nada por aquí Aparte me ha tocado mucha variedad de legendarias Muchísima variedad Eso es de agradecer Porque claro Si te tocan tres coques Como el Kagemitsu Pues La tercera te importa bien poco Porque siempre la puedes fabricar Por piedras temporales Estas, las piedras verdes Entonces Si te tocan dos La tercera La puedes ir modificando Con las piedrecidas Que es de jugar todos los días Y yo tengo unas cuantas ahí acumuladas Que Creo Aunque Fabrique unas cuantas cartas En la expansión anterior Con esas piedras No sé A lo mejor No tengo tantas Pero que sí que tengo Unos cuantos viales Porque no he roto cartas En una expansión entera Así que Tengo que tener ahí viales Como si no hubiera un mañana Otro lootín Otro lootín Y finalicemos con otra legendaria Porfa A ver Una que no tenga La tengo Pero finalizamos con legendaria Toma Tengo algún sobre más Para abrir No Ostras Menuda apertura De sobres Vamos a ver Ya no sé Ni lo que hago Legendaria Buena Cuantas pilas hay aquí Y storm Madre mía Uff Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Legendarias En 81 Sobres Wow Eso es muchísimo Es muchísimo Uff Y teniendo en cuenta Que no estoy contando A los líderes Aquellos Uff Madre mía Qué bueno Y a ver si Todo lo sobrante Ocho legendarias Que tengo por ahí Repetidas Eh Ninguna Ninguna tolerancia Porque si no esto sería diferente En lo que hay aquí No sería Ocho Ocho Uff Tengo unos cuantos viales Sí Tengo unos cuantos viales Y ya cuando me ponga A quemar Lo que Eh No sea animadas Que tenga ya las copias Inanimadas Pues esto puede que hacer Muchísimo Wow Buena Excelente Excelente Las voces de ella No creo que no las escuché ¿Verdad? Nah Tampoco me interesa Mucho las voces de ella Pero Wow Espero que tengáis Tanta suerte Como yo Al menos La verdad No puedo Pediros Que tengáis más suerte Que yo Porque Creo que es difícil Aquí Hay que decirlo He tenido mucha suerte En esta apertura De sobres Y nada Desearos lo mismo O más Y Ah Y son tres líderes No dos Que estaba diciendo dos Son tres líderes Wow Wow Bueno Lo dejo por aquí Ya No voy a ocupar más tiempo Cámara Ya Esto es bastante Más de lo que me esperaba Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Que espero que ya sea El del análisis Primero Porque quiero Quiero que el análisis Llegue cuanto antes Para Escuchar Nuestras desvaríos De antes de las cartas Lo más pronto posible Y ya después Subir La apertura De Que hicimos en el Discord De Gran Blue Fantasy De que Cuando fue la ruleta de 100 Y Nada Me despido Hasta luego Hasta otra Madre mía Que potra he tenido La waifu